Hola mis amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a su canal video USB en esta oportunidad nos encontramos en el departamento de San Miguel para conocer la hermosa playa de las flores así que amigos no olviden comentar, no olviden dar like, no olviden compartir no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos así que amigos les enviamos un fuerte abrazo hasta donde quiera que se encuentren y les deseamos bendiciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!